Vamos a enviarle a toda la gente, a toda la gente que se ha reportado, muchísimas gracias. Saludos, saludos a la gente que nos sintonizó en esta hoita tarde. Si llama Libro de Recuerdos, se la enviamos con cariño, con trofeo para ustedes. Y dice así. Hoy me dices que mi amor no te conviene, si tu triunfo es partir. Yo no voy a detenerte, los amores a la posa no convienen, se la pasan renegando todo el tiempo. Por tu gusto ha de ser que tú te quedes. Por temarse si no tienes sentimientos. Quizá vale cantar en casita. Pero no regreses nunca. Sostengamos ese acuerdo. Si algún día me extrañarás mis caricias, solo ponme en tu libro de recuerdo. Esto se llama Libro de Recuerdos, es la nueva grabación de Contrafuego para todos ustedes. Les entregamos y se le encargamos mucho. Y va directo para Cucuripa, Sonora y a todos los pueblos. Saludos, saludos mi gente, gracias por apoyarnos tanto. Saludos, saludos mi gente, gracias por apoyarnos tanto. Tú serás lo mejor de mi pasado. Continuamos cantando, se canta bonito. Pero no regreses nunca. Pero no regreses nunca. Nunca. Sostengamos ese acuerdo. Sostengamos ese acuerdo. Sostengamos ese acuerdo. Sí. Sostengamos ese acuerdo. ¡Gracias!